Hola Rockstars, ¿cómo están? Yo soy Daniel. Les traemos más de Reino, nos han pedido todavía más canciones de Reino y esta vez le toca a la canción que se llama Química. Vamos a empezar con... les voy a enseñar un poquito qué hace el bajo al principio porque no lleva nada de guitarra. Va haciendo esto. Por si también lo quieren tocar, es en el segundo traste de la quinta, tocamos cinco veces eso, luego cuarto traste de la cuarta y segundo traste de la segunda, de la cuarta, perdón, también. Se diría quinta y cuarta, entonces. Luego tres veces en el segundo traste de la cuarta, dos veces en el sexto traste de la cuarta, de la sexta, perdón, cuarto traste de la sexta, me estoy haciendo muchas bolas. Y dos veces en el primer traste de la quinta, entonces. Y eso se repite tres veces. Y después de la tercera vez, en la cuarta vez vamos a hacer esto. En la cuarta cuerda vamos a hacer cuarto traste, sexto traste y segundo traste. Y cuarto y segundo traste de la sexta. Y ahora sí, ya empezamos a lo que es el verso. Ya entra la guitarra, que va haciendo esto. Esto está en el sistema B y recuerden que todas las tablaturas que van a estar viendo aquí se las vamos a dejar aquí abajito en la descripción, en un link para que las puedan descargar. Y bueno, entramos ya al verso y los acordes son, se los voy a decir también por si tienen otra guitarra que quieran como acompañar, es si bemol, si mayor siete, perdón. Es como un si mayor, pero vamos a cambiar estos dos dedos, los vamos a poner acá, para que la tercera cuerda esté en el tercer traste. Luego esta misma posición al séptimo traste, que este sería un mi mayor siete. Y ahora sí, la guitarra va haciendo esto. Son casi como power chords. Power chord en el séptimo traste, de la sexta. Y noveno traste, de la quinta. Y vamos a tocar seis veces eso. Luego el meñique lo pasamos al onceavo traste, de la quinta. Nos pasamos al power chord, de la quinta cuerda. Acá. Y tocamos dos veces eso. Onceavo traste. Y luego hacemos como el mi mayor siete. Pero no tocamos la segunda cuerda, sino... Nada más tocamos la quinta, cuarta y tercera cuerda. Y regresamos al power chord. Entonces, sería todo así. Eso es el verso. En el precoro, voy a poner un pedal aquí, que es un chorus, pero más o menos le va a dar un aire a un trémolo. Va haciendo esto, nada más delinea los acordes, que es un mi. Y un re sostenido menor. Y eso se repite tres veces. Simplemente dejamos los acordes sonando. Y luego, al último, un do sostenido menor. Y la guitarra va haciendo esta figurita. Es el acorde así, tal cual. Y vamos a tocar la tercera, segunda y primera cuerda. Tercera, segunda, primera. Tercera, segunda, primera. Tercera, segunda. Y luego, tercera, primera, tercera y segunda. Para pasarnos a lo que es el coro, que vienen siendo los mismos acordes. Esto está en el sistema D. Y. Eso se repite en total ocho veces, ¿no? Las primeras cuatro veces va con voz y ya luego las otras cuatro veces va sin voz. Después nos pasamos a lo que es otra vez el segundo verso. Con lo mismo. Cuatro veces. Y nos pasamos, voy a poner aquí el coro. Al sistema E, que es como ya para pasar al precoro. Y es mi. Mi. Vamos a hacer un Fa sostenido aquí. Mi. Fa sostenido. Mi. Re sostenido. Menor. Y eso se repite. Dos veces. Y otra vez nos pasamos al coro, que recuerden que el coro es lo de. Y después del coro, ya al final hay una figura en la guitarra que va haciendo esto. Y ahí tenemos toda la canción. Esta parte que acabo de tocar está en el sistema F. G. Les voy a enseñar lo que toco en el sistema F, que es séptimo traste de la sexta. Nueve y once de la quinta. Y en el octavo traste de la cuarta. Así. Y regresamos acá. Lo mismo en la quinta cuerda. Se repite. Nos quedamos ahí. Y otra vez en el sistema G. Y acabamos en el séptimo traste de la quinta cuerda. Bueno, Rockstars, espero que les haya gustado este tutorial. Recuerden que aquí abajito les vamos a dejar el link para que puedan descargar las tablaturas. Y todos los tutoriales que estamos subiendo hoy en día, ahí van a estar las tablaturas también. Y en Facebook, ahí las van a poder encontrar también para que nos escriban por ahí, nos sigan por ahí, tengan más noticias, algo de contenido exclusivo. Y pues bueno, siempre practiquen. Chao.